Jorge Manrique tiene un poema inmortal que son las coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique fue un caballero, un guerrero y un poeta, una figura que solo se dio al final de la Edad Media y principios del Renacimiento. El modelo de cortesía o cortesanía más acabado era aquel que en el mismo hombre reunían la figura de poeta y guerrero. Este poema es un poema pequeño con algún arcaísmo, pero por eso es justamente más interesante porque está en, como el poeta Jorge Manrique, está en un cambio de tiempo. Se abandonan ya las formas medievales, pero todavía no se anuncian las renacentistas. A mí me gusta mucho este poema y lo voy a leer. Yo soy quien libre me vi, yo quien pudiera olvidaros, Yo soy el que por amaros estoy, desde que os conocí, sin Dios y sin vos y mí. Sin Dios, porque en vos adoro, sin vos, pues no me queréis, pues sin mí ya está de coro que vos sois quien me tenéis. Así que triste nací, pues que pudiera olvidaros. Yo soy el que por amaros estoy, desde que os conocí, sin Dios y sin vos y mí.